Y hoy regresamos al rincón de la sección técnica de la noche de boxeo de marca TV. ¿Con qué regresamos? Después de haber venido de una visita al gimnasio con dos aparatitos de los nuestros, hoy volvemos con el tema técnico. ¿Qué vamos a desentrañar hoy? Pues algo que nos quedó un poquito pendiente en la última vez que trabajamos la técnica, que fueron sobre las esquivas parciales y de volver con Aper, hablamos de una ortodoxia y una heterodoxia dentro del boxeo. Vamos a explicarlo un poco. ¿Qué quiero decir con ello? Que el otro día trabajamos con David Rodríguez, el polaco, sobre sus movimientos, unas esquivas llamadas ortodoxas, que salimos de la línea de golpeo de él. Sobre su directo de izquierda yo me voy hacia mi lado derecho y evito su posible directo de derecha. Sobre su directo de derecha yo paso esa mano y evito su posible crochet o directo de izquierda. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a arriesgar. Hoy, sobre su recto de izquierda, nos vamos a meter con esquiva hacia el lado izquierdo. Y sobre su recto de derecha, muy a lo americano, muy a lo Floyd Mayweather, sobre su recto de derecha me acomodo en mi lado derecha para pasar su mano. Aquí, en la noche de boxeo de marca TV. Vemos cómo nos tira en el directo de izquierda y sobre ese mismo golpe hacemos la esquiva hacia nuestro lado izquierdo. Desde ahí subimos con el upper del mismo lado. Vemos cómo lo tira, cómo pasamos la mano y de ahí subimos con el upper. Upper de izquierda, recto de derecha, crochet de izquierda. Ahí, nos rendimos al dolor y nos movemos. Eso es, paso, subo de upper, cruzo, recto, cruzo, crochet. Tenemos todo el riesgo del mundo, es un movimiento, es un gesto que tiene que ser rápido, no, sino centelleante, porque nos estamos metiendo justo en el punto de mira del directo de derecha del rival. Ahora esquivamos el recto de derecha. Aquí viene bastante complicación. Esto sí que está fuera de toda la ortodoxia pugilística. Nos tiran el recto de derecha y cargamos el peso hacia atrás. Ahí, casi pasa su recto de derecha rozando nuestra orejita. Ahí, y desde ahí subimos con el upper de derecha. Vemos cómo nos tira el recto, de ahí salimos de su línea. No tenemos un riesgo tremendo porque estamos ahí, digamos que en su distancia de su recto de izquierda, incluso sobre su upper de izquierda, incluso sobre su crochet de izquierda. Y desde ahí rápidamente salimos de contra con nuestro upper de derecha cruzando con el crochet de izquierda. Son gestos defensivos con bastante riesgo, pero que al más riesgo, mayor beneficio. Nosotros podemos contrar de una manera más rápida y más explosiva. Ahí, en la ecuación del boxeo, a más riesgo, mayor beneficio. Depende de cada uno. Y hasta aquí la sección técnica en la escuela de boxeo. Espero que nos haya quedado un poquito claro lo de las esquivas parciales o laterales, trabajando con upper. También, en un futuro, podremos trabajarlo con hub o trabajarlo con crochet, pero eso lo dejaremos para episodios posteriores. La semana que viene volveremos a visitar el gimnasio para trabajar sobre otros dos aparatitos que nos quedan en el tintero. Solo aquí, dentro de una semana, siete días solo. La espera que no se haga larga en la noche de boxeo de marca TV. ¡Gracias!